¿Qué es eso? Caray, está raro. Observen. Fíjame. Valientísimo. Se va moviendo muy, muy lento. Está raro. Carajo, ¿qué será? Está realmente muy raro. Tiene esas dos puntas allá abajo. Es como si fuese un cuadro. Algo así. Está increíble, ¿eh? Lo veo muy increíble este objeto. Yo pienso que alguien ya lo había grabado en otra parte de México. No sé en qué parte, pero por ahí mire algún objeto similar. Ahí lo estoy estabilizando. Bueno, 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 se tendría que mover muchísimo cualquier otra cosa. Vamos a ver. Miren, aún sigue en este espacio. Justamente esta es la área por donde he grabado las luces por la noche. Desapareció, caray. Aquí, por aquí va. Desapareció. Esto es extraño, ¿eh? Increíble, ¿eh? No, 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 no.